¿Qué estáis haciendo, chicos? Hacer un dibujo. ¿Sobre qué? A ver, Anas. Pero, mamá. ¿Qué? Un arcoíris. Un arcoíris, soy mi cosita. Decir hola, chicos. Decírsela. Nada, pasan de mí. Anas está manchado total. Están los primos también, que su mamá está trabajando. ¿Qué? Nos quiere terminar ya. ¿Qué estáis haciendo? A ver, explicarnos qué estáis haciendo. Anas ya tiene su trabajo. Un arcoíris. ¿Y por qué estás haciendo el arcoíris? Porque... Te le he dicho mamá, pero ¿por qué? Tienes que saber por qué. ¿Para dar apoyo? ¿Para dar apoyo? Sí, vamos a dar un mensaje de agradecimiento. Todo el apoyo para ellos. Y tampoco olvidar de todos los dependientes, cajeras, reponedores, todos los que trabajan en los supermercados, que están haciendo un trabajo espectacular. Mensaje de apoyo, de agradecimiento a todos ellos. Muchísima gente se está uniendo a hacer esto, pegar estos folios, o sea, unos dibujos, unas palabras en las ventanas de apoyo. Así que los niños también se han animado a hacer un dibujo que lo acaban de ver ahora en las noticias. Y digo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo nosotros también, que es algo muy bonito. ¡Ya está! Cada uno lo que ponga, no hagas todo lo mismo, ¿vale? Ya está, la vamos a dejar secar, ¿vale? Ya está, así está muy bien. Y no está mi dibujo. Así está muy bien. Ahora te voy a dar otra hoja, ¿vale? Espérate. Quiero decir que una hoja está manida. El tuyo también, está muy chulo. Está muy bonito el tuyo también. Me dio el rojo muy mal. Está muy mal, no. Porque quiero hacerlo, todo se rompe todo. Ya las han terminado. Mira el de Adam, qué mono. De una cajera. ¿Qué pone ahí? Gracias por todo. Todo va a salir bien. Muy bien, Adam. Bravo. Qué bonitos. ¿Este de quién es? Vea, mira. Este es de Adam. Entonces, veanlos. Este es de Anir. Este es de Anir. Están muy bien todos. El tuyo, Adam. Está muy chulo. Muy bien, lo has hecho muy bien. Bravo. Es que Adam, su mamá, trabaja en eso. De cajera. Madre mía, la mesa. Venga, mira, trae el otro, el spray también. ¡Venga, no, 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 no! Ya está. ¿Vale? Tranquilo. Estamos hoy así, todo el día. O sea, quería grabar hoy y ha sido imposible. Entre que me dio el... ¡Pero mamá! Entre que me dio la tripa, entre estos de Anir. Ahora este. ¡Pero quiero ir a casa de Ismael! Quiero ir a donde sus primos. Ellos también están solos, mamá. ¿Vale? ¡Vale, tranquilo! Ahora te voy a preparar una cosa muy rica. ¿Qué quieres comer? Ya no quiere ni comer, no quiere ni teléfono, no quiere nada. Safi, venga, mami, venga. ¡Quieres ir a casa de Ismael! O sea, sí, ya está, descansa de casa de Ismael, ¿vale? Tienes que esperar un poquito, ¿sí? Ya queda poquito. Ya queda poquito y vas a ver el primo, ¿sí? ¿Vale? Vale, mami, ya está. Ya mira, entreténlo un poquito, por favor. Mira, vamos uno y lo vamos a empezar ahí a jugar. Vamos a jugar a todos. Vamos a jugar a ver quién gana. Como os veo, había tenido un día. Hemos empezado bien antes, que estaban ahí los niños dibujando, han hecho sus dibujos, ya se han secado, están muy bien ahí, que mañana los van a pegar en la ventana, he dicho. Porque no querían pegarlos antes ya, que no estaban secos del todo. Y ahora va a llegar a las 10. O sea, eso hemos compartido en Instagram también, eso, un mensaje de dar las gracias a los médicos, a los... Bueno, que os lo he comentado por la mañana, a los que trabajan en alimentación... Ay, qué bien, ya se ha calmado un poquito. Es que cuando se queda alguien aquí con ellos y luego se van... Pero, pero mamá, pero Amir no. Vale, Amir no, ¿vale? Amir está ahí en la cocina haciendo un sándwich y ya son casi las 10, son las 9 y media. Como os digo, hemos pasado un poquito el resto del día un poquito agobiados, pero bueno. Pero es a ratos, no, tampoco es todo rato así. Pero que no hay décadas de maer. Vale, vale. Ya te has picado antes lo que hay fuera, ¿no? Pero nada se le olvida. Vale. ¿Vas a comer todo ese sándwich, Amir? Madre mía. Amir por lo menos se entretiene la comida. Amir, ya, este mes va... vas a subir otra vez el peso. Pero bueno, no nos importa ahora, ya nos perderán. Oye, mamá. Mamá, hay una manta ahí tuya, ahora puedo coger para ponerla en suelta. ¿Qué manta? Esta es la manta blanca, mira, la que tienes ahí. No pongas más, no ensucies más mantas, ¿vale? Eso, que a mí me gustaría grabaros todos los días, pero a veces, pues cuando pasan estas cosas es como que dices, bueno, ¿y ahora qué voy a compartir? Si no he grabado nada, si mi día ha sido un aburrimiento total. O sea, es que el estar en casa solo a veces es complicado porque no encuentras qué grabar. Pero muchísimas me estáis diciendo en Instagram y en YouTube también que os comparta mi día, que aunque no hiciera nada interesante. Eso para acompañarnos en estos tiempos porque también estáis en casa. Bueno, es que esto es en el mundo entero porque... ¡Ay, ya están saliendo! ¡Vamos, chicos! Estoy escuchando palmadas. ¡Muy bien! ¡La parecía! ¡Gracias! ¡Qué emocionante, por Dios! Ahí tengo un montón de zombies. Sí, eso es. Hay muchos zombies en la calle. Feos. ¡Buenos días! ¡Salaam alecón! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Espero que estéis todos muy bien. Y bueno, aquí es otro día. Hoy ya es domingo. Ayer sábado, pues os grabé un poquito. Y como no he terminado ese vídeo, pues decidí a continuar hoy domingo. Nada, tenemos algunas cositas que hacer. Los niños están haciendo como un cárter. Las pancartas que han pintado ayer, eso las vamos a pegar ahora. Y también se nos ha ocurrido una idea de coger una sábana, así pequeñita. Escribir en ella, quédate en casa y colgarla en la terraza. Luego voy a hacer comida todavía. No sé qué voy a hacer para comer. Tengo que hacer una lista porque ya se me están acabando las ideas. Estoy mirando así en YouTube ideas así fáciles. Míos, la verdad, son muy complicados de comer. No comen de todo. Es un problemón. Así que eso, a ver qué preparo hoy. Algo que lo puedan comer ellos también. Y nada, pues espero que os guste este vídeo. Y quedaros con nosotros. Acabamos de tener una idea. Y vamos a hacer ahora como un cartel. Con la sábana esta de Enes. Que hace muchísimo que la tengo guardada. Y ahora la vamos a utilizar en esto. Por algo muy bonito. Así que venga. Mira, pues eso lo va a pintar. Como no tenemos pinturas spray ni nada. Vamos a utilizar estas acuarelas porque no tenemos otra pintura. Me gustaría otras para hacer... ¿Qué? ¿Puedo pintar también esto? No, tú luego vas a hacer tu manita. Para hacer huellas con la manita. Pero es que no tenemos pintura de esta para hacerlo. Así que luego mojaremos esta. Para que Ana se deje sus huellitas aquí. ¿Vale? Tú, tu trabajo es al final. ¿Vale? Ahora lo van a hacer Amir. Y tú vas a hacer el toque final. ¿Vale? Luego te lo dices. Tú espérate un poquito, ¿sí? Venga. Nada, mira que ha hecho el hashtag mal. Y además es que con estas pinturas no creo que te va a salir. Porque mira, se moja todo y no se va a ver nada bien. O sea, las estas. Y el hashtag Amir. Si ya sabes cómo se escribe el hashtag. Las rayas al revés, ¿no? Ah, sí. Pero bueno. Tú te has empeñado a poner el hashtag. Yo le he dejado que lo escribiera sin eso. Pero bueno. Así que ahora va a cortar. Está cortando la sabana para quitar ese cacho. Así que eso. Los dejo que hagan ellos la chapuza que quieran hacer. Yo voy a fregar la casa. Que me falta todavía fregar nada más. Cuidado. No te salgas, no te salgas. Estamos repasando para que se quede más oscuro. Al final lo he hecho Amir con rotuladores. Porque la pintura esa, como ves, luego se mancha todo. Cuando se va secando, se va dejando todo sucio. Y no se ve nada. Así que al final... ¡Anaz, cuidado! ¡Anaz, cuidado! Un ladito. Pasa ahí a un ladito. Vale, mira. Déjalo el primero. ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Rápido, rápido! Venga, hazlo aquí. En el medio. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Déjalo ahí, déjalo ahí más. Vale, ya está. ¡Ya, ya, ya, ya! Pero no manchéis, ¡no manchéis! ¡Ni mano! Ya está, ¿vale? ¡Papel, papel! Venga, suena, hablaslo. ¡Papel! Estoy secando con esto para que no se manche todo, toda la sábana. ¡Mira, que ayuda! Para que se seca más rápido. Es la manita de Anas. Ahí ha salido un poquito más. ¡Ya está terminado! ¡Qué chulo ha quedado! Venga, mira, vamos a colgarlo. ¡Sla! Vamos a decirle, ¡sla, tú, sla! ¡Venga, chicos, vamos a ponerlo! ¡Venga, ven! ¡Pero, para mí! ¡Sí, no, no! Venga, ahora vamos a pegar las estas que han hecho ayer. ¿Esta es la de Anusa? Está bueno. Esta es para la ventana de su habitación. ¿Para tú de la ventana? Esa es tuya, pues, para tu habitación. ¿Esta es de Anir? Para esta habitación. Anir, es que lo tiene... Bueno, luego a lo mejor lo vaya a querer para su casa. Y esta es de Amir. Esa es de Eter. Bueno, así ha quedado en la ventana de Anir. Anir no quería poner nada en su ventana, así que... Es que tengo ahí... Y tu amiga también lo ha puesto. Ahí abajo también. Aunque no se ve mucho. Con una cartolina, todo va a salir bien. Bueno, ya tengo la receta de hoy, que es muy fácil y seguro que la van a comer muy bien los niños. Como os dije antes, la verdad es que es un drama pensar qué preparar para comer. Vale, pues tenemos aquí cuatro patatas grandes cocidas en agua. Queso rallado, queso es al final. He cortado aquí aceitunas, atún y, bueno, pues sal, comino, un poquito de salsa picante y aceite de oliva. Voy a cortar las patatas así en rodajas. Es más o menos como una pizza, ¿vale? Pero sin masa de harina. Una pizza de patata. Más o menos o como un quiche o sea, cosas, como lo queráis ver. Tenemos aquí ya nuestras aceitunas. Voy a quitar el aceite al atún. Lo mezclo aquí. Bueno, a esto sal no le voy a echar, le voy a echar luego sal directamente ahí. Le pondré un poquito de salsa picante nada más, ya que lo van a comer los niños. Bueno, a los niños les gusta un poquito picante. Que no sea mucho, ya está. Y luego comino, un poquito. Y aceite de oliva. Así, pues mezclamos todo esto junto. Vale, pues vamos ahora a pelar nuestras patatas. Y voy a coger esta fuente de horno. Voy a encender el horno primero. Voy a encender el horno primero. Hay que intentar que no se rompa. ahora ponemos esto por aquí yo lo he cortado así por tres, vosotros la podéis poner más finita si queréis, pero bueno así está bien he rellenado los huecos con trocitos de patatas de la otra que me ha sobrado entonces eso, ahora le vamos a echar sal por encima vale, ahí está ahí está, no lo he visto, tiene como algo malo vale, pues cojamos nuestra mezcla, se lo echamos por encima ahora le vamos a poner queso por encima como luego ya tengo el horno encendido, lo vamos a meter hasta que se derrita este queso ya está, como la patata ya está hecha, entonces lo demás, pues no hace falta cocinarlo solamente para que se derrita este queso, unos minutos y ya está esto es suficiente, y lo que le voy a echar un poquito de orégano, a mi me encanta el orégano entonces esto es excepcional, si no queréis, no se lo echéis, pero bueno, que le da un sabor rico así que ahora le he puesto 200 grados hasta que se derrita esto y ya está ya lo acabo de sacar del horno, como veis todavía está muy caliente, he preparado también ahí una ensaladita así que eso, como veis, pues es una receta que se hace en nada de tiempo ¡Es lasaña! ¿Qué es? ¿Lasaña de patatas? ¿Es lasaña o qué? A ver, en lasaña Venga, mira, trae tu plato ¡Venga, chicos! ¡Venga, puñeca! Mmm, necesito... Ahí puedes servirte la ensalada, ¿vale? Como veis, está bien jugosa Están aquí preparados para aplaudir Hoy lo van a hacer a las 7 Hemos quitado esto al final porque está lloviendo He estado lloviendo desde antes, a las 7 Hay tormentas ¿Pero a qué hora te van a empezar? Han dicho a las 8, lo han cambiado a las 8 por los niños ¡Ay, mi cosita! Ya he entendido por qué ¡Oh, no! Ya viene mi marido ¡Bravo! 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 ¡Ai, mi cosita! ¡Bravo! ¡Viva España! y así vamos a estar todos los días sí a matar todos los bichos y a quitar todos los bichos vale sí y en la serie de los zombies Y nada, aquí a las 10 y media de la noche nosotros comiendo esto. Muy bien, muy bien. Todo lo que he perdido, o sea, no ha servido de nada. Jopetas, es que el karma, hija mía, el karma que me sigue. Es con su bizcochito y ha dejado ahí su manzana y ha empezado el bizcocho. Y aquí el primo. Y nada, acabo de hacer este bizcocho de chocolate. Lo grabé porque es un bizcocho normal, ya os compartí muchísimas recetas de bizcochos. Eso pues ha sido con chocolate y lo he derritido con un vaso de leche, huevos, harina, aceite, azúcar y levadura y ya está. No le he echado nada, así en especial, ¿vale? ¿Anaz quiere este té? A Anaz le encanta este té, pero está muy caliente. No, 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 no. Te lo voy a enfriar primero, ¿vale? ¿Qué no hablas? ¡Vamos, mamá!